¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Este es Antes de Medianoche. Ustedes ya nos conocen. El mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Hoy hay mucha información, medidas para anunciar y vamos a empezar con los títulos. Bueno, ok. Vamos a arrancar con lo que les adelantaba un poquito en los títulos. Y es esta nueva serie de medidas, esta caterva, podríamos decir, de manotazos de ahogado a mi gusto. Producción. Hace mucho. Pero bueno, somos chiquitos, nos ven a la noche, nosotros nos mentimos. La acumulada de enero a esta parte es del 80,2%. Estamos en septiembre. Massa anunció y había esperado que fuera del 60% cuando asumió como ministro. Tenemos una inflación proyectada del 60%. Estamos recién cruzando el año y ya tenemos el 80,2%. La interanual, es decir, de septiembre a septiembre, es de 124,4%. Es una barbarie. O sea, 125% de inflación en un año. ¿Esto no es hiper? Por supuesto que es hiper. Por supuesto que es hiper. Pero es hiper porque tú, bolsillo, cada vez puede comprar menos cosas. Tu salario cada vez vale menos. Y cuando uno va paritaria, si tiene platita, tiene platita que no vale. Ya nos hemos cansado de decirlo. Alimentos y bebidas, y este es el problema, no alcohólicas. Claro, pues las alcohólicas o fuera, no olvídate. Pero alimentos y bebidas no alcohólicas, esto preocupa. 15,6%. Sumale el mes anterior. Queda como del 10. O sea, 15,6% más. Empieza a sumar. Porque así parecen numeritos chiquitos y aislados. Pero cuando vos sumás, la cuenta se te hace así. Y después no te fían más. No nos van a fiar más. Mundo, ¿no? Grandes intérpretes. Grandes intérpretes. Entonces, nos vamos. Nos vamos a ir con un poquito de humor. ¿Por qué sí? Porque también pasan cosas lindas. A ver, vamos a escuchar a un Ciro. A los piojos, con uno de los blues, para mí más lindos, es una de las canciones más lindas que vienen. Tan solo, ¿no? Y ese que está ahí es Capusoto. Haciendo una instrumentación. Lo he escuchado. ¿Cómo? Ese amigo de Iná, si tenés razón. Lo vi esta mañana y dije, ¿Por qué no lo he pasado? Me callo y quiero que lo escuchen, mirá. Estamos por dos pisos. ¿Cómo nos divertimos, no? Eugenio Capusoto haciéndole ahí el Minardi. Este, y la, bueno, nada, la armoniquita. No vamos. Se me portan mal, la pasan bien. Ahora sí, sigo los persas con este temazo que para mí es uno de los mejores y salta la cuerda. Nos encontramos mañana a partir de las 11 y media de la noche con mucho más antes de medianoche. Gracias por haber estado allí, por haberte informado. Cortito, sintético y sobre todo informado. Sin tanta opinión, ¿no? Chao.